Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Síntesis Noticias. Soy Ivonne Hernández y lo invito a que nos acompañe porque tendremos información que estoy segura que será de su interés. Como siempre, le presentaremos el resumen de la información nacional e internacional, el clima y también los deportes. Iniciamos. Residentes de Hacienda Agua Caliente no permitirán cambio de uso de suelo en su zona. Se oponen a construcciones verticales que solo traerán problemas a sus fraccionamientos. Comerciantes ambulantes reducen sus ventas hasta un 30% durante el periodo vacacional. Recorren distancias mayores para llevar el sustento a sus hogares. Hospital de Salud Mental busca crear conciencia de la importancia de un diagnóstico y tratamientos oportunos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Gracias por estar con nosotros. También en redes sociales puede buscarnos como Facebook e Instagram y en la plataforma YouTube. En todas nos encuentra como Síntesis TV. Vamos de lleno con la información. Residentes de Hacienda Agua Caliente mantienen una campaña para evitar que se cambie el uso de suelo en su fraccionamiento. Aseguran que no permitirán construcciones verticales ya que solo les traerán problemas. Salvador Corvera con la información. Residentes de los fraccionamientos Plaza y Hacienda Agua Caliente en Tijuana mantienen una campaña contra el cambio de uso de suelo ante la posibilidad de que se realicen construcciones verticales en la zona. Lo que se dice en estas lonas es no al cambio de uso de suelo, no a los edificios verticales. Y la razón es porque aquí pegado a Hacienda, repito que está el fraccionamiento Plaza, se inició la construcción de una edificación de 120 departamentos en un área donde era uso de suelo habitacional unifamiliar. Y pues bueno, nos unimos los vecinos de Agua Caliente, Sexta Ascensión, Hacienda Agua Caliente y las plazas. Y estamos en este movimiento muy unidos todos y pues viendo de qué manera podíamos frenar eso. Aseguran que se trata de una zona habitacional unifamiliar, donde se estipula que solo se pueden hacer construcciones de una vivienda. Este movimiento inició hace dos años derivado de la construcción de un edificio de 120 departamentos. Lograron detener las obras por una intervención legal que realizaron. Pues hasta ahorita lo que hemos logrado es la suspensión temporal de los trabajos, pero seguimos luchando jurídicamente. Lo que estamos peleando ahorita es que ese cambio de uso de suelo habitacional unifamiliar, que se cambió habitacional multifamiliar, pues fue inadecuado. Se dio hace poco menos de dos años y pues seguimos en la lucha de eso. Nosotros no estamos de acuerdo, los fraccionamientos, como se dice comúnmente, tienen nombre y apellido. Se declaran con estos lotes para comercial, unifamiliar, multifamiliar y donde pretendían construir, pues es unifamiliar. La construcción de edificios traería a la zona problemas como el desabasto de agua, la insuficiencia en la capacidad del drenaje y una mayor circulación de vehículos en la zona. Aseguran que esos problemas ya son recurrentes a pesar de que no hay grandes edificaciones. La cuestión aquí, que es una zona residencial, no es una zona para construir edificios. Como consecuencia, en un futuro va a traer la falta de espacios de estacionamiento, la saturación de circulación y sobre todo el agua, los drenajes. Entonces, no hay un espacio suficiente ni adecuado aquí para que ya se construya hacia arriba. Entonces, esa es la protesta de todos los que vivimos en esta zona y en otras zonas. Yo también he visto estos anuncios en otros lugares. Entonces, a ver si las autoridades pueden ver acerca del reglamento, de los permisos. La construcción de este edificio está detenida, pero mantendrá la campaña con la instalación de lonas para demostrar a las constructoras y a las autoridades que no permitirán un cambio de uso de suelo en sus fraccionamientos. Para Sintesis Noticias, Salvador Corvera. Y en más información, comerciantes ambulantes que recorren las escuelas para ofrecer sus productos aseguran que durante el periodo de vacaciones de julio a agosto, sus ventas se reducen hasta en un 30%, lo que afecta a la economía de sus familias. Doña Maribel tiene un carrito de frituras y elotes. Informa que durante la mañana recorre dos escuelas generando mayores ganancias durante el periodo escolar y ahora tiene que recorrer más distancias y puntos de la ciudad para vender una parte de lo que podría ser un día normal. Pues un poquito baja la venta, porque ya salieron las lunas de la escuela, ya no hay gente, pues ahora las vacaciones, pues ya se van con los niños, ¿verdad? También las mamás se van con los vacaciones, piden permiso también para no salir, porque ya los niños están de vacaciones también. Pues se ha bajado ahorita con un 30%, sí ha bajado. Caminando, ajá, caminando, buscando donde hay gente y todo, sí. Y bien, en otros temas, la Dirección de Atención al Migrante del Ayuntamiento de Tijuana tiene registrados casi 40.000 migrantes mexicanos que han sido deportados por la garita El Chaparral en lo que va del año. Enrique Lucero Vázquez, director de la PARA Municipal, informó que a su llegada el Instituto Nacional de Migración les ofrece un retorno hasta sus lugares de origen. Sin embargo, no todos lo aceptan y se quedan en Tijuana para intentar regresar a Estados Unidos o iniciar una nueva vida. Asegura que muchas de estas personas ya no tienen lazos familiares en sus lugares de origen y por un tiempo deambulan en la ciudad mientras aceptan su situación. Algunos llegan a caer en las drogas y otros se establecen formalmente al buscar empleo y rentar una vivienda. El primer contacto es con el Instituto Nacional de Migración y ahí es donde ellos deben de tener las cifras de cuántas personas aceptan ser canalizadas a su lugar de origen. Pero si te vas a los números de retorno nada más en este año son casi ya 40.000 que son retornados por mexicanos y nomás hablo de mexicanos por la garita El Chaparral. Pero pues no todos aceptan porque muchos ya perdieron su vínculo familiar en México, en su lugar de origen. Porque hay que recordar que son migrantes que vivieron 30 años en Estados Unidos. Algunos pagaron una condena, otros cometieron alguna falta leve y fueron retornados. O sea, son personas que por lo menos tienen un año vivieron en Estados Unidos y fueron retornados y muchos ya pierden ese contacto. El gobierno federal apoyará a los albergues de migrantes de Mexicali con el pago del recibo de energía eléctrica durante esta temporada de verano. Jaime Rojo, subdelegado regional del gobierno federal en Mexicali, expuso que para poder brindarles este apoyo se hizo una solicitud ante la Dirección Nacional de Desastres Sociales. Recordó que el año pasado también se apoyó a los albergues de Mexicali con el pago del recibo de luz. Y previamente se estableció un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para que no se cortara el suministro. Este acuerdo, dijo, ahora se aplica también durante este verano. Hice una petición, de ahí se logró que se pagaran la energía eléctrica, que recuerdan que hubo por ahí un apoyo y que decían que no se iba a pagar. Se logró un apoyo. Hemos estado en contacto con los albergues, con algunos albergues de aquí de la localidad, para buscar la manera de cómo hacemos esa sinergia. Ya hablamos con el delegado, el delegado me dio la instrucción para empezar a trabajar sobre ese tema. En más información, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, reconoció que persiste un grave problema de drogadicción dentro de la canalización del río Tijuana y que va en aumento derivado al uso de fentanilo, ocasionando muertes por sobredosis. También tienen registrado el incremento de indigentes que buscan habitar bajo los puentes y en Ñongos. Informó que han ingresado a la canalización con programas de apoyos para conocer sus problemáticas. Aseguró que han platicado con al menos 600 indigentes que dijeron estar dispuestos a dejar el lugar para acudir de forma voluntaria a un centro de rehabilitación. Algunos otros dijeron estar interesados en recibir apoyos para regresar a sus lugares de origen. Y bien, siguiendo con las noticias, Baja California mantiene uno de los niveles de ocupación y formalidad laboral más altos de todo el país debido al constante dinamismo de la iniciativa privada y de los trabajadores. Entre los meses de enero y junio de este año hubo una generación de más de 38.500 empleos, con lo que por tercer trimestre consecutivo ha liderado el índice de calidad y competencia de la ocupación estatal que se basa en la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Durante el miércoles de mañanera con Marina del Pilar realizada en Mexicali, la gobernadora estatal destacó que los resultados presentados confirman el impulso económico obtenido gracias a la cercanía con los diversos sectores económicos a fin de construir mejores condiciones de desarrollo para las empresas, pero sobre todo para que el empleo genere una mejor calidad de vida para todas las familias. Explicó que otro factor es el aprovechamiento de la cercanía con Estados Unidos, lo que ha permitido que las actividades industriales, turísticas y logísticas mantengan un crecimiento muy importante. Es momento de ir a nuestra primera pausa, pero regresamos con más información. Quédese con nosotros, está en Síntesis Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Síntesis. Nos encontramos platicando directamente por Facebook Live. Agradezco el favor de su atención a todas las personas que se conectan y están con nosotros a través de cualquier dispositivo móvil, quizá un celular, una tablet, una computadora, para estar bien informados acerca de lo que acontece en la región, pero también a nivel nacional y en el mundo. Le recuerdo que a través de este en vivo usted puede enviarnos sugerencias, comentarios, saludos para las personas que están viéndonos a través de sus dispositivos y nosotros le daremos seguimiento. Si tiene algún tema que sea de su interés, nosotros podemos compartirlo con el equipo de reporteros para que usted pueda disfrutarlo a través de este noticiero. Vamos a seguir informados a través de este medio. Gracias por ver el video. Muchas gracias por continuar con nosotros. Agradecemos su preferencia. Esta semana las escuelas municipales finalizan sus cursos de manera formal y se encuentran a la espera de que el repunte de casos por COVID disminuya para que el próximo ciclo escolar puedan iniciar sin contratiempos, informó la Secretaría de Educación Pública Municipal, Andrea Ruiz Galán. Destacó que esta pandemia ha dejado un gran aprendizaje para el trabajo académico, tanto de manera virtual como presencial. Esto es una nueva forma que ha sido funcional, ya que permite una apertura para llegar a más lugares con la educación. Solamente terminamos muy contentos, los niños muy satisfechos, los maestros muy satisfechos de forma positiva. Solamente pues sí, tenemos un repunte con la pandemia importante, pero ya ahorita que cerramos escuelas, pues vamos a esperar que esto se disminuya para iniciar de la mejor manera. Y pues nos quedamos satisfechos con los logros que se hicieron y pues con más ímpetu para trabajar el siguiente ciclo, esperando que esta pandemia ya con ahora con la vacunación de los niños que se están llevando a cabo ahorita por el sector salud, pues tengamos un poquito más de facilidad para que sea de manera presencial, ya que hace mucha falta que los niños estén juntos, estén tomando sus clases. Sugirió a los padres de familia que durante la temporada vacacional utilicen el cubrebocas como medida de prevención y señaló que para el próximo ciclo escolar se continuará con el protocolo sanitario, sin embargo, estarán al pendiente de las indicaciones emitidas por las autoridades. Mencionó que el proceso de inscripciones y reinscripciones ya dio inicio, por lo que los interesados pueden buscar más información en redes sociales o pueden dirigirse a las instalaciones de la Secretaría. Estaremos a la espera, pero seguirán siendo las mismas, me imagino, hay que estarlos cuidando, tener distancia, el uso del cubrebocas en lugares cerrados más que nada y pues el lavado de manos y ser un poquito cautelosos con la higiene, serían las únicas recomendaciones que podemos hacer y pues que eso nos va a llevar, tengamos o no pandemia realmente, a que estemos mejor. Ya se iniciaron todos los procesos de reinscripciones y si se ocupa un lugar, digamos, en el nivel primaria o secundaria, pues nosotros estamos aquí en la Secretaría de Educación de 8 a 5 trabajando, cualquier necesidad, aquí los podemos atender dentro de nuestras 10 primarias y en las 3 secundarias que tenemos. El regreso es el 22 de agosto, al cual los maestros ingresan una semana antes con las debidas capacitaciones. Siguiendo con la información, el 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad o TDAH y el Hospital de Salud Mental de Tijuana busca hacer conciencia acerca de la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportuno por parte de un especialista. El doctor José Guadalupe Bustamante Moreno, director general de la institución, indicó que este trastorno se ha puesto de moda en los últimos años para etiquetar a niños problema o personas que no siguen instrucciones. Pero es de suma importancia para un diagnóstico certero que los padres de familia acudan con un médico especialista a realizar los exámenes necesarios para confirmar que se trata de dicho padecimiento. En niños y adolescentes, entre el 5 y el 8% de la población puede llegar a presentarlo, pero disminuye la tasa en adultos del 2 al 4%. Informó que en el 2020 se atendieron 502 casos. El rango de edad con más casos es en niños de 9 años, seguido por los de 10 a 19 años y después por los adultos de 50 a 59 años de edad. En lo que va del 2022, se han atendido 302 pacientes en el área de consulta externa del nosocomio. Este trastorno se puede tratar en todas las edades, aunque no es curativo si mejoran los síntomas, ya que se trata de un trastorno genético. Bustamante Moreno exhortó a los padres de familia a acudir con un especialista o al Hospital de Salud Mental de Tijuana para tratar este padecimiento, ya que es fundamental su diagnóstico y tratamiento oportuno. En otros temas, el pasado mes de mayo, durante la celebración de la edición 2022 del Tianguis Turístico Mexicali, se llevó dos de los siete premios que se entregan a nivel nacional a los mejores proyectos turísticos. Nancy Paola, minor directora del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, destacó que los dos proyectos ganadores en las categorías de aventura y cultura fueron Addiction Tours y el recorrido por los sótanos del centro histórico de la ciudad llamado Orígenes y Secretos de la Chinesca. Durante el Tianguis, que tiene como objetivo la promoción y comercialización de productos y servicios turísticos de México, la directora de Cotuco comentó que era común que la gente preguntara y se sorprendiera ante la importante presencia de la cultura china en la capital del estado. ¿Por qué hay túneles? ¿Y por qué la comida china? ¿Y por qué hay chinos en Mexicali? Entonces, les empezamos a hablar sobre la relación que tenemos actualmente con la asociación de chinos en México, en Mexicali, y cómo 350 son los restaurantes que están registrados en Canirag y cómo son una potencia muy importante en la cultura de nosotros como cachamillas. Este reconocimiento ha servido para promocionar la ciudad y como consecuencia, cada vez más personas de otras partes del país y del extranjero visiten Mexicali para conocer la chinesca. Hemos estado promocionándolo, muchísimas personas a nivel nacional e internacional han venido específicamente a conocer la chinesca y uno de ellos es a la Nuestrada, a la Nuestrada que ha ido a un recorrido, hemos tenido a diferentes personalidades e influencias que todavía nos sacan en sus redes la publicidad, pero ya vinieron al recorrido de la chinesca. A continuación, le presentamos nuestra editorial en voz de la abogada y analista Estefania Veloz. Dos menores de edad huyeron de la casa hogar Rancho Primo Tapia, ubicada en Rosarito, y dos horas más tarde fueron localizadas. La semana pasada, un grupo alrededor de 10 menores se manifestaron saliendo del techo de su albergue en Tijuana. Sus demandas eran muy simples, solicitaron ser atendidos por abogados y acelerar sus procesos de egreso. Otro albergue del DIF está bajo revisión por el Centro de Derechos Humanos de Baja California. La huida de estas menores volvió a poner sobre la mesa un secreto a voces, las condiciones infrahumanas de los albergues infantiles. Tanto en Baja California como en otros estados, las instituciones han sido incapaces de proteger a las infancias en internados, en albergues o incluso centros de asistencia social donde sufren de abuso y violación a sus derechos humanos. Desde el 2014 se han abierto nueve expedientes en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California por quejas que están relacionadas con casas, hogares y la principal autoridad señalada como responsable por posibles acciones u omisiones ha sido el DIF. Desafortunadamente nadie se hace responsable de la situación física de los menores, emocional y jurídica. Bueno, ni siquiera las organizaciones pro vida que solo se preocupan por la vida del embrión y el feto y no por los niños y las niñas que ya nacieron, a menos de que sean trans o gays. En la casa hogar, dibujando una sonrisa, se han denunciado presuntos abusos y se sabe que también en la tribu de Jesús en Tijuana se han grabado videos del maltrato e incluso el abuso que viven dentro. En una encuesta que se hizo por parte del DIF se manifiesta que la mayoría siente miedo por el abuso sexual que pueden sufrir. Durante muchos años el DIF fue otorgado a las primeras damas, a las esposas de los gobernadores y no eran personas capacitadas para ejercer estas tareas. Lo hemos visto como Mariana Rodríguez, que se ha visto utilizando a los niños y las niñas de estos centros como alguna suerte de parafernalia para sus redes sociales o como alguna suerte de juguetes. Lo cierto es que para resolver esta situación se necesita dinero, trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo mucha voluntad política, investigación a las personas que trabajan dentro, capacitación y certificación para las personas que atienden a las niñas y los niños, pero sobre todo también hacer visible. El próximo 6 de agosto se llevará a cabo el evento de matrimonios colectivos para siempre frente al mar, con el que se busca unir a 400 parejas. Georgina Batis Santillana, oficial 01 del Registro Civil de Tijuana, informó que la ceremonia colectiva a la orilla del mar viene de una petición de la Oficialía de Playas de Tijuana. La cita será a las 10 horas y no tendrá ningún costo para quienes decidan unirse en matrimonio. Destacó que uno de los motivos por qué es importante formalizar el estado civil de las parejas es para que no se enfrenten a situaciones en las que no se puede acceder a derechos, por ejemplo, el cobro de pensión. Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del Registro Civil en el Ayuntamiento de Tijuana o en la Oficialía 04 en Playas de Tijuana. Que desafortunadamente, pues viven en Unión Libre durante muchos años, fallece alguno de ellos y no se puede cobrar la pensión, ¿no? Entonces, sí, sí es importante que la gente se anime. Muchas veces se confunden, creen que por usos y costumbres a veces que la comadre, que el primo, que el vecino les dijeron no, es que si ya tienen 15 años juntos, pues ya están casados. Y no, o sea, el documento sí, efectivamente, el compromiso está en la pareja, pero el documento con la firma, pues siempre es importante. Tenemos que dar una pausa, pero regresamos con más. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta transmisión en vivo del noticiero en Síntesis TV. Agradecemos todos sus comentarios y también los mensajes directos que nos han enviado, todos esos temas que a ustedes les interesan. Nosotros les damos seguimiento y próximamente los estaremos presentando. Alguno de nuestros reporteros estará presente, donde usted nos indique para poder dar a conocer esa información que es tan importante. Agradezco el favor de todas las personas que se han conectado para estar con nosotros muy al pendiente de la información. Le quiero mandar un saludo a Estela Gil, que nos está viendo a través de esta transmisión. Y pues le recuerdo que puede mandarnos denuncias ciudadanas, fotos, videos y demás, porque tenemos una sección que se llama Reporte Urbano, donde podemos darle seguimiento a todos esos temas. Un poquito más adelante vamos a seguir hablando de más noticias que le vamos a presentar. Un pequeño adelanto que le puedo dar es que vamos a tratar el tema de la sequía. Así que permanezca con nosotros. Reporte Urbano, donde podemos darle seguimiento Comenzamos con más síntesis noticias. Gran Hotel Tijuana la invita a conocer Plaza Café con sus impresionantes vistas para disfrutar los deliciosos platillos de nuestro chef. Plaza Café ofrece una barra completa con marcas nacionales e internacionales para su disfrute. Visite Plaza Café en las torres. El pasado 8 de julio inició el periodo vacacional en el Poder Judicial de Baja California con una duración de 15 días hábiles. Para continuar con la prestación de servicios se implementaron guardias en materia familiar, mientras que el sistema de justicia penal oral laborará de manera regular. En lo familiar, cada juzgado contará con guardias en horario normal de 8 de la mañana a 3 de la tarde que atenderán consignación de pensiones alimenticias, ejecución de convivencias y ejecución de medidas de protección por violencia familiar. Los servicios del centro de convivencia familiar no serán interrumpidos, tampoco los del sistema de justicia penal oral y del nuevo sistema de justicia laboral, debido a que este último se encuentra en etapa de implementación. En medio de la declaratoria de emergencia por sequía que emitió la Conagua afectará principalmente al sector industrial y agricultor en Baja California. Uriel Saucedo nos trae la información. Ya que se vive en el norte de México, la Conagua emitió una declaratoria de emergencia con la que podría afectar a la industria y la agricultura. Esta decisión fue tomada para evitar que se dé un desabasto en el uso doméstico. José Carmero Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, explicó que serán los gobiernos estatales y municipales los responsables de aplicar las medidas que correspondan para regular el uso de agua concesionado a particulares. Pero la declaratoria de Conagua se refiere precisamente con mucha precisión en el artículo 2 de esta declaratoria de ayer. Lo que menciona es que la autoridad del agua, la Conagua o los estatales pueden disponer de las concesiones del agua que tienen concesionarios de aguas nacionales, agrícola e industrial principalmente. Y en el artículo 4 hace un exhorto para que se tomen medidas de mitigación a esos usuarios, refiriéndose a que los gobiernos estatales, para el caso nuestro, estatales y municipales tomen medidas para disminuirlo. Aún con esta medida, se debe pensar en acciones inmediatas debido a que el agua que se tiene en la presa del Carrizo dará abasto para algunas semanas y de no actuar a tiempo podría desembocar en una emergencia sanitaria. El Carrizo está a la mitad o menos de la mitad del agua. Vamos, podríamos conectar la Velardo L. Rodríguez, la presa. El Carrizo tiene 38 millones de metros cúbicos y está a la mitad. El agua que tenemos que inventar ahí es de semanas, es de semanas. Deberíamos estar en pánico porque vendría una crisis sanitaria si el acueducto se descompone como ya dijo un exhorto del Congreso al Estado de que el acueducto no ha tenido un mantenimiento de obvio, no ha tenido un mantenimiento de muchísimos años. Bueno, hasta la corriente eléctrica lo cortaron hace un poco de tiempo por no pagarlo. Bueno, la verdad, la Velardo L. Rodríguez podría ser un almacén de agua el acueducto cuando tengamos suficiente bombeo. Esos 140 millones nominal de la Velardo L. Rodríguez podrían dar certidumbre para algunos meses o tal vez hasta un año de agua, de tener inventario de agua para ti. Para el especialista, la solución está en tres pasos. Parar las fugas, el reuso de agua y desalar el agua de mar para que exista mayor certidumbre de abasto de agua para el Estado. Hay medidas, creo, que deberían tomarse de manera inmediata. Las fugas es una cosa. Me parece que el presupuesto del gobierno estatal debería ser mucho más abundante en ese sentido. Autorizado por el gobierno, por los diputados, por el Congreso y aplicado por el Ejecutivo de ser más fuerte en ese sentido. Ese presupuesto también diría que el costo energético que tiene bombear el agua hasta acá podría mitigarse con una microeléctrica en el acueducto antes de caer en Tecate y eso podría recuperar la cuarta o la tercera parte de la energía que se utiliza en la rumor. Además, opinó que la ciudadanía debe hacer lo propio buscando alternativas como cambiar los excusados que gasten más agua en las descargas. Asimismo, se debe pensar en sistemas de almacenamiento para evitar desabasto de agua en los hogares. Informó para Síntesis Noticias Uriel Saucedo. Y ahora damos paso a la imagen del día. Un incidente dentro de un restaurante de la Ciudad de México desató una pelea entre clientes y empleados. Mire, pon ustedes mucha atención. Todo comenzó cuando una mesera quemó accidentalmente a una niña con líquido caliente y después se pelearon para que la policía no se llevara a la mesera y al gerente del negocio. De acuerdo con el reporte, una mesera quemó a la niña con un líquido caliente por lo que de urgencia la pequeña fue llevada por sus familiares a un hospital privado donde la reportaron estable pero delicada. Pues ahí ya tiene usted la imagen del día. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a conocer lo que está sucediendo en la información nacional? Empresas estadounidenses realizarán nuevas inversiones en México por 40 mil millones de dólares hasta 2024, dijo este miércoles el canciller Marcelo Ebrard al ofrecer detalles de la reunión en Washington entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios en ambas naciones. Entre los asistentes estuvieron Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domín. De las 81.2 millones de personas mayores de 12 años que usaron Internet del México en 2021, 17.7 fueron víctimas de ciberacoso y casi 55% de estas fueron mujeres, informó el INE. De acuerdo con el módulo sobre ciberacoso, entre el 2 de agosto al 30 de septiembre del 2021, usuarios de Internet que fueron víctimas de ciberacoso aumentaron del 21.0% en 2020 a 21.7% en 2021. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que de enero del 2021 a junio del 2022 han sido asegurados 64.495 piezas de vapiadores en todo el territorio mexicano. La circulación y comercialización de vapiadores, cigarrillos, electrónicos y dispositivos similares fue prohibida a partir del pasado primero de junio así como las soluciones y mezclas utilizadas en esto sin importar su procedencia. La Comisión Nacional del Agua declaró el inicio de la emergencia por sequía en México pues alertó alrededor de 3 o 4 partes del país están sufriendo por falta de lluvia mientras que poco más de la mitad experimenta una sequía severa a extrema. La declaratoria establece que derivado de esta situación se podrá reducir de forma temporal los volúmenes de aprovechamiento del líquido. El presunto homicida de Macien Mejía Medina, la doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social asesinada en la Sierra Tanomara de Chihuahua fue golpeado y amarrado a un post. La Fiscalía del Estado informó que el individuo fue encontrado a las afueras de la comunidad de San Juanito sitio donde elaboraba la médica anestesióloga asesinada la madrugada del lunes 11 de julio. Y si usted quiere conocer lo que está sucediendo alrededor del mundo vamos con el resumen de la información internacional. El presidente de Estados Unidos Joe Biden llegó a Israel este miércoles para iniciar un viaje de alto riesgo a Oriente Medio dominado por los esfuerzos para persuadir a los aleados del Golfo a extraer más petróleo y acercar a Israel y Arabia Saudita. Biden empezará dos días en Jerusalén para conversar con los líderes israelíes antes de reunirse el viernes con el presidente palestino Mahob Abdaz en Cisjordania. El presidente de Sri Lanka Gotabaya Rehapaksa huyó a Maldivia en un avión militar después de haber anunciado que renunciará en un momento en el que la nación asiática atraviesa una crisis sin precedentes que ha derivado en importantes protestas. Las autoridades de Estados Unidos rechazaron el martes la solicitud de visado presentada por el aún presidente. El Consejo del Gobierno del Banco de Canadá anunció este miércoles una subida de 100 puntos base a su tasa de interés de referencia que pasará a situarse en el 2.50% después de que la tasa de inflación sea situado de forma persistente por encima de las previsiones y probablemente se mantendrá en torno al 8% en los próximos meses. El presidente de Perú Pedro Castillo será investigado por el presunto delito contra la administración pública y tráfico de influencias terminó la fiscal de Perú Patricia Benavide con ello dispuso dejar sin efecto la disposición que suspendía la investigación preliminar asimismo fue citado a declarar el 4 de agosto de este año. El Papa Francisco nombró a tres mujeres dos monjas y una laica como parte del dicasterio para los obispos un comité que anteriormente estaba compuesto únicamente por hombres y que lo asesora en la selección de los obispos del mundo informó el Vaticano el miércoles el obispo de Roma ya había anunciado la decisión a principios de este mes explicando que quería dar a las mujeres más puestos de alto nivel en la Santa Sede. Vamos a ir a una pausa pero continúe con nosotros porque cuando regresemos le tendremos la información del pronóstico del tiempo. Gracias por continuar con nosotros agradezco el favor de su atención a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook pueden dejarnos algún mensaje alguna reacción algún comentario pueden enviarnos quizá un mensaje directo y nosotros vamos a dar seguimiento a todos esos temas que usted nos indique que son de su interés quiero mandar saludos a todas las personas que nos están viendo y que se han tomado el tiempo de escribirnos estuvimos hablando durante los bloques pasados de varios temas entre ellos la sequía al finalizar la nota nos mencionaban cuáles son o se cuestionaban algunas de las acciones que nosotros realizamos para el cuidado del agua me gustaría conocer quizá qué es lo que ustedes hacen también estuvimos hablando de otros temas interesantes el comercio ambulante cómo es que les ha afectado este tema el periodo vacacional las escuelas las escuelas ya salen de vacaciones y si usted tiene planes de acudir algún sitio en especial también puede comentándolo pero siempre es bien importante seguir las recomendaciones de los médicos de los expertos que nos dicen que no hay que bajar la guardia en este periodo vacacional para evitar algún contagio de COVID que la pandemia sigue activa más adelante le tendremos más informacional respecto gracias por continuar con nosotros ya estamos de regreso en síntesis noticias y si usted se quiere ir preparando para este fin de semana qué le parece si me acompaña a conocer la información del pronóstico del tiempo en el municipio de Tijuana este jueves se registrarán altas de 23 y bajas de 17 con cielo nublado el viernes se esperan máximas de 24 y mínimas de 16 con cielo nublado y así continuará el día sábado con altas de 27 y bajas de 17 el domingo seguirá el día nublado con máximas de 26 y mínimas de 17 con nuestros vecinos en San Diego este jueves se pronostican altas de 22 y bajas de 18 con cielo nublado el viernes se presentarán máximas de 23 y mínimas de 18 el sábado altas de 24 y bajas de 18 con cielo despejado para ambos días el domingo seguirá el día nublado con máximas de 24 y mínimas de 18 en el pueblo mágico de Tecate este jueves se contemplan máximas de 31 y mínimas de 17 con cielo despejado el viernes seguirá el día soleado con altas de 34 y bajas de 20 el sábado máximas de 36 y mínimas de 23 el domingo se registrarán altas de 36 y bajas de 24 con cielo nublado en Mexicali en Mexicali este jueves se esperan máximas de 45 y mínimas de 29 con cielo nublado el viernes se pronostican altas de 47 y bajas de 29 el sábado máximas de 48 y mínimas de 31 con cielo despejado para ambos días el domingo seguirá el día nublado con altas de 47 y bajas de 31 en playas de Rosarito este jueves se presentarán máximas de 19 y mínimas de 16 el viernes altas de 19 y bajas de 16 con cielo nublado en ambos días el sábado seguirá el día nublado con máximas de 20 y mínimas de 16 el domingo altas de 20 y bajas de 17 finalmente en el puerto de Ensenada este jueves se registrarán altas de 22 y bajas de 16 con cielo nublado así continuará el día viernes con máximas de 22 y mínimas de 15 el sábado seguirá el día nublado con máximas de 24 y mínimas de 16 el domingo altas de 23 y bajas de 17 cada vez nos acercamos más al fin de semana así que manténgase al pendiente porque lo tendremos bien informado del pronóstico del tiempo y mire damos paso a la imagen deportiva estos chicos tienen una increíble forma de realizar deporte sobre todo después de encontrar un nuevo amigo para los cabezazos en el fútbol soccer con nada menos que una máquina de excavar usted lo está viendo con todo y la tierra logran un gran momento con varios pases y causando sensación sobre todo en las redes sociales hay una muestra de la creatividad y hablando de deportes que le parece si nos vamos con el avance deportivo din nevares tiene la dicha de jugar con tijuana tras su estancia con los mariachis de guadalajara el tijuanense ya se vistió de héroe hace unos días con los toros bien nevares bienvenido al equipo todos de tijuana y que forma de haber tenido ese debut del primer turno y vistiéndose de héroe para conseguir esa victoria con un cuadrangular si muchas gracias por la celebración estoy muy agradecido por la oportunidad obviamente ser de tijuana nací en tijuana y estar en ambas fronteras en san diego en tijuana muy feliz de poder compartir esta experiencia con mi familia y mis amigos que nos puedes compartir de tu experiencia de béisbol aquí en tijuana en ligas menores o bueno ligas infantiles como ha sido esa infancia de din nevares pues fíjese que esa infancia y este de escolar colegial y profesional lo que si puedo decir es que ha sido un este demasiado un trabajo muy difícil este le he echado muchas ganas este mucho sudor este todos los años se trabaja muy duro y gracias a dios este se está dando la oportunidad de ahorita oye y también recordando pues como que con qué cacho nos quedamos que está muy complicado el asunto y se aplicó esa estancia en mariachis como fue esa experiencia con el equipo tapatío muy muy buena experiencia muy agradecido por la oportunidad con mariachis de ir primer año joven y rookie entrar a una organización nueva de préstamo y que me den la oportunidad de titular ahí y jugar bastante y enseñar que puedo tengo la capacidad de jugar en esta liga con tanta experiencia que hay aquí en esta liga y la verdad muy agradecido también hay que mencionar de ese momento en que se aplicó el préstamo de 24 horas se dio el efecto cómo fue tu reacción cuando otros de Tijuana reclamó tu nombre pues a la misma vez estaba muy feliz obviamente de venir a casa a Tijuana y estar en San Diego también con mis amistades y mi familia pero también un poco este como un poco este no triste pero sí agradecido con la oportunidad con mariachis que me dieron de ir y como dije ser titular y estar ahí dejar mi planta ahí con esta organización buenas pero un poco triste también a la vez bueno llegas con un equipo que está luchando de liderato de la zona norte y esa recta final cómo es para ti pues llegando a un panorama distinto de lo que es en la temporada regular pues obviamente un equipo como cabe decir usted hay mucha experiencia aquí la gente ha ganado aquí hay mucha gente con experiencia y con hasta nivel de grandes ligas y con eso viene el profesionalismo y este y con 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 expectativas de ganar de ganar con la gente que tenemos y obviamente hay no hay presión pero sí hay expectativas de ganar y hay que hay que jugar así todos los días ok para cerrar lo que fue recordando todavía ese momento de con rodón del gane la gente con toda esa porra qué impresión tienes del público cuando fue ese momento no pues un momento muy bonito y gracias a dios está aquí familia de ver ese ese momento y compartir esa experiencia conmigo este y obviamente con con los fans aquí de Tijuana también este por poder darles un momento bonito así y ganar el juego en la victoria el momento de ir a una pausa pero regresamos con más noticias gracias por seguir con nosotros aquí en la transmisión en vivo por Facebook gracias por sus comentarios de recuerdo que estaremos tomando nota de todos ellos para darle ese invento a lo largo de la semana si usted quiere estar bien informado puede buscarlo en las diversas plataformas digitales puede encontrarnos como Sintesis TV puede buscarnos en Facebook en Instagram en Youtube las notas o toda la información que usted ve en este noticiero puede encontrarlo a lo largo de la semana en las plataformas digitales usted nada más insisto búsquenos como Sintesis TV punto com punto MX y ahí encontrará la información agradezco los mensajes los comentarios las reacciones de todas las personas que están conectadas con nosotros a lo largo del noticiero hemos abordado diversos temas y pues quedarán pendientes para los siguientes días todos esos mensajes que usted nos envía muchas gracias por su atención ¡Gracias! Ya estamos de regreso muchas gracias por continuar con nosotros en Sintesis Noticias y bueno damos paso a más información el síndico procurador del ayuntamiento de Tijuana Rafael Leiva Pérez dio a conocer que en la actual administración hay cuatro casos de acoso en contra de mujeres dos de estas denuncias ya se encuentran en un avanzado proceso de la investigación por lo que en cualquier momento se podría dar la suspensión de funcionarios señalados por motivos de la investigación no dio a conocer los nombres de los trabajadores solo indicó que son de la estancia municipal de infractores y el Instituto Municipal de Articultura de ser responsables de las acusaciones ambos trabajadores serán sancionados con la separación del cargo y en caso de haber un delito les tocará hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado tenemos dos voy a hablar específicamente de dos actos o denuncias que se han dado en nuestros comités de ética en donde tenemos dos presuntos responsables de acoso en contra de dos compañeras del ayuntamiento mismos que en los próximos días estaremos ya desarrollando la posibilidad de una separación o de una suspensión preventiva de alguno de los actores pero esto no les puedo dar los datos porque entonces entorpecería el debido proceso poco más de dos a lo mejor habrá unas cuatro ahorita no no les traigo así de memoria pero hay dos específicamente de alto impacto con pruebas muy sustanciales que me van a permitir hacer esta separación preventiva pero en su momento serán ustedes los primeros en estar informados de qué actores estamos hablando pero sí del ayuntamiento de Tijuana y mire le tenemos una advertencia sobre la existencia de una página apócrifa que ofrece la realización del trámite de actas de nacimiento por internet de una manera rápida y sin hacer filas con la entrega del documento de manera inmediata se trata del sitio web www.registrocivil en línea punto net que presenta un formulario con los datos para obtener el documento luego de llenarlo muestra una acta con los datos del solicitante tal y como se observan las actas de nacimiento mexicanas oficiales se recomienda la revisión de los datos y una vez que se confirman redirecciona al solicitante a realizar un pago por la cantidad de 400 pesos a través del depósito a una cuenta al anexar el comprobante de pago pide una dirección de correo electrónico para el envío del documento desde donde se podrá descargar e imprimir sin embargo no envían nada las víctimas de fraude no tienen manera de contactarlos para hacer su reclamo porque en la página no muestran correo de contacto o número telefónico para dudas o aclaraciones por lo que el ayuntamiento de Tijuana hace un llamado a los ciudadanos a no dejarse engañar por este tipo de páginas no oficiales para poder obtener actas de nacimiento en línea pueden ingresar a la página oficial de gobierno municipal que es el www.tijuana.gov.mx se la repito www.tijuana.gov.mx al registro municipal de trámites donde encontrará un listado con las distintas diligencias que puede realizar o bien puede solicitarla de manera presencial en las oficinas del registro civil en palacio municipal tenga usted mucho cuidado con esto y hay que estar al pendiente de las páginas que sean las oficiales y bueno también se solicita el apoyo de la comunidad para localizar al menor Aarón Carvallo Sáenz de 16 años quien desapareció el pasado 10 de julio en la colonia Indeco en el municipio de Ensenada Aarón es de complexión delgada tez blanca ojos cafés cabello castaño cara ovalada boca mediana y usa anteojos el día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul marino camiseta de botones a cuadros azul y blanco tenis y gorra negros de igual forma pedimos su apoyo para localizar a Jonathan Marcial Bravo Villegas de 28 años el 27 de junio dijo que cruzaría Estados Unidos con unos amigos y desde entonces se desconoce su paradero tiene los ojos color café claro cabello castaño oscuro es de tez morena clara tiene mentón redondo pesa 75 kilogramos mide unos 75 metros boca mediana labios medianos ceja poblada nariz mediana y respingada frente y orejas medianas vestía pantalón gris camiseta blanca sudadera gris y tenis azules con franjas blancas en caso de tener información le pedimos se comunique con las autoridades correspondientes y ahora nos vamos a ir con una entrevista muy interesante que nos presenta mi compañero Rodrigo Martínez que tal amigos como están como les dije al principio de la cápsula tenemos una entrevista muy muy especial con un director que ha trabajado con artistas de la talla de Aislinn Derbez Fernanda Castillo Tenors Huerta que va a salir como Namor en una película de Marvel Hugo Sánchez José Ramón Fernández de ESPN entre otros también ha trabajado con marcas como Google Comics Burger King Nike KFC los Phoenix Suns y la que me emocionó más cuando la de ahí los Red Sox de Boston así es señores y señores tenemos al aclamado director Emiliano Castro Emiliano ¿cómo estás? Hola Rodrigo muy bien muchas gracias gracias por la invitación gracias por abrirme aquí para poder platicar y conversar Oye Emiliano leí un poquito de tu currículum no es todo porque está muy extenso pero leyéndolo a mí al menos como un simple mortal me impresiona mucho saber con los nombres con los que has trabajado y con las marcas con las que has trabajado pero ¿cómo te sientes tú cuando alguien más lee tu currículum? ¿te sorprende? ¿es un día más en el trabajo para ti? ¿ya es normal? ¿cómo lo sientes? cuando trabajo con gente así dices de ese calibre sí, sí cuando trabajas con este tipo de marcas y alguien más te lo dice por ejemplo ah recuerdas cuando trabajaste con los Red Sox ¿qué sientes? ¿lo sientes normal? ¿lo sientes como que wow? ¿cómo te sientes? pues son de las cosas maravillosas que pasan en esta industria ¿no? yo tengo historias muy que se pueden decir inspiracionales porque me tocaba digamos un ejemplo yo conocí a Julio Bracho en Canes por un proyecto mío le pedí una foto y cinco meses después me hablan para invitarme a una serie de Disney y me dicen que el protagonista es Julio Bracho y en lugar de pedir la foto pues yo me vuelvo su director su jefe por dos años y nos volvemos muy buenos amigos ¿no? yo de chico fui fan de un Jorge Campos de un Zague de un Hugo Sánchez de Cristian Castro y de luego de la nada tiempo después me toca poderlos dirigir sí al inicio claro que te crea este nerviosismo de decir órale de no hacer las cosas mal pero bueno ya creo que llega un momento que ya si uno se siente con la seguridad de dirigir y de poder entrar a poderlo a decir qué hacer pues ya se quita si no te gana esa emoción es padre es muy padre trabajar con pues con celebridades o gente como te digo que yo desde niño fueron como mis héroes y luego me tocó ser su director pues son de las cosas que te regala esta industria y que son súper bonitas ¿no? y que eso te impulsa y te motiva a seguirlo haciendo y entre tanto proyecto tan grande que has hecho por ahí me encontré una nota que hablaba de que hiciste recientemente en el año pasado un proyecto con Aislinn Derbez como protagonista y que fue aquí cerca fue aquí en La Baja fue en Mexicali cuéntanos un poquito de este proyecto qué tal salió cómo te fue todo eso y es un proyecto que tenemos ahí de cine grabamos unas escenas allá en los estudios Rosarito en Mexicali muy padre ¿no? Aispo es una actriz muy reconocida y muy buena y súper profesional es buena amiga y traemos y ahí estamos impulsando para un proyecto pronto que pueda salir al aire donde tenga que ver con la industria cinematográfica ¿no? y pues mucha gente de Baja California ¿no? que gracias a mi camino de maestro que llevo 15 años dando clases he podido tener a muchos alumnos que he invitado ¿no? estuvimos alrededor de estuvimos en total fueron como 300 personas ¿no? y hubo ahora sí que todos mis alumnos que estuvieron desde extras asistentes de producción desde cast entonces estuvo estuvo bien padre ¿no? y siempre para mí es bien emocionante por llevar proyectos a mi tierra a mi tierra natal yo viví soy de Baja California viví en Tijuana tres años en Mexicali claro ahora por temas de de esto pues tengo que vivir en México ¿no? porque aquí pues en México es como la meca ¿no? y intento hacer un poco de todo ¿no? hago comerciales series videoclips y eso compone a poder hacer lo que es lo que más nos apasiona a todos que es cine ¿no? y en eso estamos es un proyecto muy emocionante y esperemos pronto podamos lanzarlo para que lo puedan ver ¿no? tengo entendido que próximamente va a haber un curso en los próximos meses aquí en Tijuana ¿es cierto? cuéntanos un poquito de qué trata qué se va a hacer todo eso así es gracias Rodrigo sí yo llevo impartiendo cursos creo que ya ya estoy por cumplir 15 años me emociona me motiva llevar mi conocimiento a mis tierras es un curso muy prácticos en Tijuana la última vez que lo di fue hace 4 años y por tiempos no había podido y pues ya ya pudimos acomodar y estaremos dando un curso dos cursos en Tijuana dos cursos uno que tiene que ver desde el inicio desde crear la historia el guión hasta en el set ¿no? donde tendremos una cámara profesional cámara de cine red donde ellos mismos estarán elaborando sus prácticas haciendo cortometrajes y hasta en la edición ¿no? donde pueden ver que no es una industria tan complicada sino las ganas de tener la pasión y parte del conocimiento ¿no? yo lo que voy a dar es lo que he visto en todos estos años lo que es el rodaje ¿no? la experiencia digo que siempre hace al maestro y esto es un poco lo que estaríamos impartiendo ¿no? haremos un curso muy práctico habrá otro curso donde será para actores y directores un método donde se hace a raíz del director ¿no? la creación del personaje y cómo llevar a estos personajes a algo muy muy poderoso y que puedan no actuarlo ¿no? sino sentirlo cómo llegar a ese nivel donde lo sientan y no tengan que actuar por actuar ¿no? entonces hace un curso muy ameno muy 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 práctico donde cada uno sale con un gran conocimiento y me emociona mucho estaremos en Tijuana en Mexicali y hasta en Senada ¿no? y en Tijuana pues se van a dar estos dos cursos que lo han estado pidiendo hace mucho hace como cuatro años lo di en Secut y fuimos como 40 y se armó un grupo bien bien padre que muchos de ahí estuvieron en el proyecto este que estuve haciendo allá en Baja con Aislin y también hizo un comercial ahí para para el Mundial de Qatar con varios deportistas futbolistas y al final cayeron muchos alumnos ¿no? y eso para mí me emociona mucho poderlo llevar y eso muchas gracias a Rodrigo Martínez por esta entrevista y pasando a otros temas a manera de resumen le presentamos un breve recuento de tan solo algunos de los homicidios que se han registrado en las últimas horas en el primer caso un joven de aproximadamente 25 años identificado como Felipe de Jesús fue asesinado con más de 10 disparos de arma de fuego en la calle Quinta y Avenida Reforma de la colonia Reforma perteneciente a la delegación Sánchez Taboada mientras que en la colonia Linda Vista zona centro agentes de la policía municipal localizaron un vehículo abandonado con la cajuela abierta al interior estaba el cadáver de un hombre maniatado y con signos de violencia en ambos casos no hubo reporte de personas detenidas la misma tarde un hombre fue asesinado a golpes en la canalización del río Alamar a la altura del centro comercial Plaza Península agentes de la policía atendieron el reporte y encontraron a un hombre sin signos vitales tendido boca arriba y con varias heridas en el rostro a un lado del cuerpo fue encontrada también una piedra con manchas de sangre finalmente durante la noche un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba en el acceso principal de la privada Mario y Avenida Lomas Verdes del Infonavit Lomas Verdes quedando el cuerpo en los cajones del estacionamiento del lugar residentes reportaron que un hombre había sido atacado a tiros llegaron paramédicos de Cruz Roja al sitio y policías municipales la víctima fue declarada sin vida por lo que tuvieron que acordonar la zona y se mantuvo en custodia por elementos del ejército mexicano con esta información llegamos al final de esta edición de síntesis noticias agradezco el favor de su atención me despido y lo espero el día de mañana que tenga usted una excelente noche no sin ni de su chino Gracias.